La Paz ¿No la quieres perdonar? No ¿No la puedes mirar a los ojos? Mirala a los ojos ¿Por qué? Yo no te abandoné ¡Eso! 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 No la perdono porque los dejó ¿Los dejó? Yo los dejé Ok 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 ¿Tú quieres llorar, mi hijo? No me llore Usted ya es hombre, ¿ok? Usted tiene que ser fuerte ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! Ok, aquí está su madre Ok Ese brazo, véanla nada más Lo tiene hacia un lado, ¿eh? No lo podemos obligar a que la abrace ¿Qué vamos a hacer, señora? ¿Qué hacemos? ¡Que nadie no le perdone! ¡Que nadie no le perdone! Dice el público que la perdones No No la quieres perdonar ¡Quieres llorar! 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 ¡Quieres